...twin, detrás, swing out, quedándose el ejemplar característica en el penúltimo, San Rocor, en el último lugar, la Yegua T.A.R. contra Shaflyer, Shaflyer por dentro, ataca la Yegua T.A.R. por la parte exterior de la pista, la caprichosa que duele el tercero, mientras tanto Verdenuna aparece en la cuarta posición, en momento cuando están girando la última curva, e ingresan a la recta final, la lucha por el primer lugar, tiende a dominar T.A.R., se resiste, Shaflyer por la parte interior, luchan cabeza a cabeza, Shaflyer por dentro, la Yegua T.A.R. por la parte exterior de la pista, resta en 250 metros, no mira T.A.R., Shaflyer se resiste por la parte interior de la pista, sin embargo, está en la delantera, la llevo a T.A.R., insiste, Shaflyer por dentro, T.A.R. está en la punta, adelante, T.A.R., Shaflyer para el segundo lugar, no puede perder T.A.R., ganó T.A.R. Segunda, Shaflyer, en el tercero, la caprichosa, en el cuarto lugar, llega característica, en el quinto, Ciudad, en el sexto, Sugarwing, en el séptimo, Verdenuna, en el octavo, Son Rock, corrieron mucho, atención, los señores comisarios han sometido esta carrera a observación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.